Gracias por ver el video Me confunde estar así, el tenerte aquí Casi estoy culpándome de poder decirte que Tú estás dentro de mí Y te defenderé con valentía y fe Así por aquel amor que ayer No te detuve y te negué Que hoy existe en ti y en mí Le pondré a mi entusiasmo corazón Sin inhibidores, frenos ni temor Que no fue casualidad vernos hoy aquí Vivos y conscientes de continuar diciendo que Tú estás dentro de mí Y te defenderé con valentía y fe Así por aquel amor que ayer No te detuve y te negué Que hoy existe en ti y en mí Amo tu forma de ser Porque eres parte de mi piel Eres mi piel Y te defenderé con valentía y fe No te detuve y te defenderé con valentía No te detuve y te defenderé con valentía Con tu nombre en mayúsculas